En nuestra Colombia, la seguridad social entrega los medicamentos, ahora estamos en desabastecimiento de algunos, puede que estos te sirvan, te los regalo gratis. Sé que las redes sociales tienen de todo, decía alguien que las redes sociales pueden encontrar un poema muy hermoso como puedes encontrar lo más malvado, pero bueno, yo las uso para cosas bonitas, para ayudarme a quien necesite esto, esto como llega a nuestras manos. Estos son medicamentos de la mamá Lupita que de pronto no se toma la dosis o le va quedando en meses, la vez pasada usamos las redes sociales para regalarlos y esta vez vamos a hacer lo mismo. Esta se llama, esta se llama nifedipino, nifedipino de 30, todas son para el corazón y todas son para, esta se llama robustatina de 40 y estos son para el asma. Para problemas respiratorios que es la patología de la mamá de Lupita, entonces este se llama simbicor, hay cuatro, este se llama nabumex, este se llama, hay cuatro también, este se llama atrovent y este se llama verudual, dos. De este hay tres, de este hay dos, de este hay cuatro, de este hay cuatro y de este si hay suficiente, dos, cuatro, seis. Quien necesite este medicamento y esté aquí cerca se los llegamos, se los regalamos, hacemos la obra por las redes sociales, de pronto cualquier familiar lo necesita, cualquier amigo lo puede necesitar, por favor retuitear, reenviar. Y acuerden que mi contenido es sobre pinturas, como lo pinto y más, un abrazo para todos, que los bendiga.